¡Ay, está empezado! A ver, ¿por qué tienes esa querida? Quiero estar contigo. Yo también, mi amor. Tú y la mamá, vaya a volver, ¿estás junto? Cuando yo digo que voy a hacer algo, lo hago. Así que si eres una mujer inteligente, te recomiendo que no vuelvas a hacer este show de tirarme a mí toda la caballería y controles a tu hija. Porque ella es la mayor amenaza para tu secreto. Ella, ¿sí? Porque si ella se porta bien, yo también. Ella está amenazando mi matrimonio y yo no quiero perder a mi marido. Y creo que ahora, tú tampoco lo quieres. Nicolás, qué bueno que me contestaste. ¿Sabes qué? He llamado a tu hijo 800 veces y tiene el teléfono apagado. ¿Tú sabes algo de él? Estoy preocupado. Sí, cuando te pregunté en qué clínica se trataba Caco, fue porque me dejó una nota en que decía que se iba a internar. ¿Qué? Internar. Y ahora estoy yo con él en la clínica y se va a hacer la quimioterapia. ¿Por qué se casó si obviamente tiene onda con la Pachi? Es mejor así. ¿Cómo? El Caco tiene cáncer. No. El Caco tiene cáncer. Gracias por ver el video.